Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño pluralista para todo el archipiélago y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo y concretamente dentro del programa de Directo al Objetivo a esta serie de Especial Delta, que son entrevistas con personalidades de nuestra comunidad autónoma relacionadas o que han tenido y tienen que ver con los distintos aspectos de esa tormenta tropical que tantos sustos se produjo y también tantos obstáculos y tantas dificultades. Tenemos, yo diría que la satisfacción y el agradecimiento de tener con nosotros hoy a don José Andrés García de las Casas, que es director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Señor García de las Casas, bienvenido a Canal 8 y bienvenido a Directo al Objetivo. Muchas gracias. Bien, usted será con la remodelación del gobierno del presidente Adán Martín en junio de este año, que ya esta semana finaliza, que esta semana acaba, con ese gobierno remodelado, digamos, por el presidente. En junio usted será nombrado para este cargo, este importante cargo. Para esta responsabilidad, yo diría que, bueno, todo tipo de responsabilidades públicas son importantes, pero esta del robo también lo es y de qué forma. Usted se esperaba, don José Andrés, el nombramiento este, le costó mucho decidirse. ¿Cómo se produjo ese nombramiento? Bueno, para mí fue una satisfacción personal y no podía ser de otra manera que un profesional del Cuerpo Nacional de Policía. Yo llevaba nueve años de comisario, con distintas competencias y responsabilidades, después de haber pasado por todas las áreas de seguridad ciudadana y de la inspección de servicios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y muchos años, ya digo, en otras áreas de extranjería, etc., dentro de la policía, pues que en este caso concreto el consejero de la Presidencia de Justicia, señor Ruano, pues se acordase de mí en el momento adecuado, pues para mí primero significó una enorme satisfacción. Y yo desde luego no lo dudé porque tenía referencias de lo que significa trabajar con Ruano como consejero. Es un hombre que aglutina a un equipo y a partir de ese equipo se trabaja muy coordinadamente. Y así ha sido. Yo realmente desde el principio me sentí halagado por esa distinción y no me arrepiento en absoluto, puesto que ha significado efectivamente eso, participar en un equipo y en un gran proyecto. Muy bien, usted procede efectivamente del Cuerpo Nacional de Policía con una experiencia, digamos, muy dilatada. Y bueno, sí, hay que observar que el señor Ruano, entre otras cualidades de donante, sí tiene la de elegir a miembros muy profesionalizados en cada materia. Es decir, no provee cargos hasta de ahora, pero no provee cargos así por las buenas, sino que busca perfiles específicos para cada función. Entonces, esto siempre es importante en cualquier administración y, por supuesto, para gobernar la comunidad canaria. Bien, casi, digamos, que a un mes de distancia, casi no, a un mes de distancia del temporal de la tormenta tropical Delta, usted como responsable directo, pues usted tiene distintas responsabilidades directas. Protección civil, autoprotección, seguridad y emergencias, etc. Como responsable directo de esas áreas, yo lo rogaría, si es posible, que nos evocase un poco cómo se produce la alerta y cómo a partir de esa alerta se pone en marcha y se desarrolla el plan de emergencias. Sí, hay que decir que, aunque el tema del Delta nosotros lo seguíamos desde hacía más de seis días, cuando desde el principio empezamos a ser consecuentes de que se venía algo que no era normal, ¿no? Estábamos permanentemente pendientes de la información que siempre recibimos de cómo tiene que ser, de hasta ahora siempre ha sido así, es por norma así. De la información que no sé del Instituto Nacional de Meteorología. Y veíamos que se avecinaba sobre las Islas Canarias una situación con dificultades que realmente no eran propias, ni de la fecha, ni del año, ni tan siquiera de la historia, vamos, porque realmente ya aprendía que a medida que se fue acercando, pues fue cuando ya fue haciendo un seguimiento más profundo de la situación y fue cuando ya, pues digo, pues el sábado cuando vimos que la cola, pues de alguna manera nos iba a tocar, pues ya estuvimos con las prealertas y luego ya, pues sucesivamente, inmediatamente el domingo, pues ya fue todo encadenado, ¿no? Desde por la mañana, pues ya estuvimos pendientes de establecer, pues, las situaciones de, de, y pasar de las situaciones, pasar, digo, de las situaciones de preemergencia a la de emergencia, cosa que sucedió a partir de las 3 de la tarde y con todo lo consecuente. Yo quería plantearle a usted, normalmente ustedes avisos de prealerta o de alerta reciben con frecuencia, porque, verdad, después ahí hay, tiene que, probablemente tendrá, habrá un momento en que tienen que decidir si ponen o no en marcha. Estamos siempre en la... ¿La cuerda floja? No, en la problemática del equilibrio, ¿no? O sea, vamos a ver, nosotros recibimos información, nos basamos en la información del instituto nacional de metrología ocurre que también bueno por un modo propio y por el interés lógico también vemos otro tipo de información pero la ciudad digna que nosotros recibimos siempre del instituto nacional de metrología que muchas veces es un poco ambigua evidentemente porque cuando tienes que establecer situaciones de alerta pues cuando cuando se pasan los umbrales evidentemente umbrales de viento umbrales de lluvia que es curioso además que porque hay que estar aunque está perfectamente y después hablamos de la plateca y lo que significa la plateca como ley de leyes de protección de seguridad y emergencia verdad pero lo que sí es cierto es que por ejemplo pues es conveniente yo aprovecho las circunstancias para decir que sepan los ciudadanos que en por ejemplo en situaciones de precipitaciones de lluvia pues en las islas occidentales en los umbrales se concede se alcanzan con los 60 litros por metro cuadrado y sin embargo en las islas orientales son desde 30 litros porque al no tener la orografía que tienen las islas y luego por los vientos ocurre un poco lo mismo o sea los tenemos vientos fuertes que son a partir de de los 75 kilómetros por hora y vientos huracanados cuando ya pasan de los 120 kilómetros por hora ocurre que como anécdota nada más nosotros mismos nos quedamos sorprendidos porque en la palma tenemos gráficos de que en la palma en la isla de la palma en la zona de la caldera en este en este temporal errante que nos visitó de esta manera pues los vientos llegaron a alcanzar más de 300 kilómetros más de 300 kilómetros caramba eso sí que tenemos los gráficos si eso se produce aquí en tenerife pues nos quedamos nos quedamos arrasados prácticamente siempre cabe la duda de que de que todas las referencias todos esos datos meteorológicos no estamos hablando de una ciencia exacta efectivamente tiene que mediar mucho la interpretación efectivamente eso es y así es así es por eso por eso hay que ya digo calibraron calibre mucho en el sentido del sentido del equilibrio que yo me refería antes porque lo que no podemos hacer es estar alertando continuamente si no hay un motivo un motivo no estaría en permanente la población en permanente esa angustia exactamente pero cuando lo hacemos es porque realmente estamos en los umbrales de lo que la información que recibimos no lo dice no los indica y no es que se trate de la del cuento de de la hojita no no sea de lo que se trata es que nosotros tenemos la obligan de decirle a los ciudadanos señores bueno inmediatamente esas esas alertas que hacemos esas esas alertas y esas pre alertas pues lógicamente van comunicadas pues a todas las instituciones lógicamente a todas las policías ayuntamientos policías locales etcétera etcétera como establece la propia ley bien ustedes el gobierno de canarias la dirección general la consejería poseen un plan de emergencia no es decir sino menos el gobierno de canarias el gobierno de canarias como como se aplicó ese plan en esta circunstancia con sí sí pues nos dieron efectivamente pues desde la se estableció efectivamente cuando se establece el el día 28 a las diez y media de la mañana se establece la emergencia y se procede a la activación del plan y esto significa que el viceconsejero y yo pues no ponemos a activar todo lo que es el seguimiento el apoyo y la evacuación de la situación de la la evolución de la situación poniéndonos en comunicación con todos los presidentes de cabildos alcaldes uno por uno lo tuvimos de los lugares donde se estaba viendo que la situación también con la delegación del gobierno o la subdelegación efectivamente siempre nos ponemos en contacto con funcionó durante todo el proceso de crisis digamos de la alerta esa comunicación como funcionó de un modo fluido funcionó de un modo modo fluido y de hecho pues se establece como digo la la sala de crisis y esa sala de crisis efectivamente pues en esa clase de crisis no sólo se establece la la están allí inmediatamente se incorpora el viceconsejero y yo con todo mi equipo y posteriormente también el consejero inmediatamente y luego pues también el representante del cabildo de tenerife y visita el delegado del gobierno posteriormente su delegado etcétera etcétera o sea que la coordinación en todo momento existía como como calificaría usted y cómo se desarrolló la actuación del 112 por ejemplo pues yo creo que fue el 112 inmediatamente se reforzó con con se produce inmediatamente porque en el 112 son muy profesionales y además es uno de los servicios en lo que yo creo sinceramente además he tenido oportunidad de verificarlo cuando voy por otras comunidades viendo cómo trabajan pero sinceramente que el 112 es un servicio que es una satisfacción para todos los canarios tenerlos en canarias en situaciones puntuales el problema es muchas veces no es del 112 es de las propias líneas o de la masificación de llamadas me explico pero el mundo en este caso tengo que decir que al margen de los problemas que no afectó al 112 pero sí que tuvimos alrededor con los problemas eléctricos que a veces es la otra situación pues la verdad es que el 12 generalmente funcionó bastante bien ya digo que en el 12 se desprende se desprende inmediatamente una gran solidaridad y de forma casi inmediata pues se triplicaron los servicios no es un fue un motivo este este esta tempestad esta tormenta esta situación difícil lo hemos ya ha comprobado en el tiempo que llevamos aquí que cuando se producen estas situaciones inmediatamente sale a relucir por la gran profesionalidad de los elementos humanos de los que tenemos en el equipo gran profesionalidad de 12 fuera de toda duda incluso comparable o superior de otras comunidades autónomas pero a veces se comenta que no disponen de los medios suficientes como por ejemplo madrid como por ejemplo sí como referencia del 112 como servicios similares en cuanto a dispositivos en cuanto a medios materiales cuando infraestructura o no pues no yo pienso sinceramente digo que nos están copiando el 112 pero digo convencido o sea bien en las de otras comunidades a ver un poco cómo funcionó porque hay que tener en cuenta y es importante que lo sepan nuestros ciudadanos en el 112 no sólo recibimos la la urgencia la emergencia sino que además damos una respuesta concreta hay que decir que en materia por ejemplo de sanidad en el 40 por ciento de los requerimientos que nos hacen los solucionamos directamente a través de los cuerpos médicos que están funcionando directamente en el 112 lo mismo pasa con con el tema de la violencia de género de género ya digo lo mismo pasa con situaciones de seguridad ciudadana o sea que yo creo que es un ejemplo pero a lo mejor yo me he explicado mal en la pregunta no se trata ni muchísimo menos de cuestionar la profesionalidad de todos esos técnicos en las distintas materias que están trabajando sino pues en el edificio bueno ahí las instalaciones y si no cabe decir me refiero a ese tipo de infraestructura efectivamente nuestro equipo desde que llegó aquí la primera voluntad que tenemos es evidentemente estamos en eso es estar buscando una ubicación moderna una ubicación como tiene que en eso estamos todos de acuerdo ahí ayer donde no claro claro esa es nuestra nuestra inquietud y estamos pues estamos con otras áreas del gobierno que nos puedan ayudar en este sistema en la localización de los sitios adecuados que además en eso tenemos que ser ambiciosos nosotros tenemos que tenemos que tener una sede de emergencia que sea una sede tipo muy perfeccionada muy muy perfeccionista o sea quiero decir que no que no se nos venga abajo por situaciones climatológicas por muy por muy de rigor que sean la prueba de a prueba de desastres exactamente eso desde el primer día que estamos en esta empresa pública somos conscientes de que evidentemente tanto en tanto en tenerife como en gran canaria es absolutamente mejorable la localización de la sede de eso eso me refería si sí sí sin una de ya con la ríada del 31 de marzo del 2002 donde se inundaron como sabemos los sótanos y nada ya quedó en evidencia de que había que a la mayor celeridad posible buscar un nuevo sin Una nueva ubicación, además, porque claro, eso digamos es, corríjame, pero debe ser, ese centro es como el corazón para resolver todas las dificultades o el motor para resolver todas las dificultades cívicas que se puedan producir en el territorio, ante una catástrofe de estas dimensiones. Sin ninguna duda, dos millones de personas dependen de las determinaciones que en un momento concreto de emergencia se tomen desde esos centros y no les quepa duda a nuestros ciudadanos que una de las principales preocupaciones, prioritarias preocupaciones, diría yo, de nuestra conserjería es efectivamente localizar unas sedes que sean muchísimo más, o sea, mejores, superiores a las que actualmente tenemos. Sí, a pesar del buen funcionamiento de todos los servicios que hicieron frente a la emergencia, hasta ya lograr la recuperación y la normalidad, se han obtenido algunas experiencias para el futuro, o bueno, todo es tan perfecto que no hay nuevas experiencias que tomar nota. Siempre que se producen situaciones tan graves, tan graves, cuando lo de la gravedad, nosotros evidentemente esa gravedad la conocemos en toda su dimensión, como la que nosotros vivimos, con eso, esa tormenta errante que nos visitó, pues tratamos de sacar conclusiones en positivo. Yo personalmente creo que los equipos funcionaron objetivamente bien, porque realmente también teníamos otras experiencias anteriores que nos han valido mucho, ¿verdad? Pero no cabe duda de que también en estos casos, pues ya nosotros, evidentemente, lo que tratamos es de mejorar situaciones que en un momento determinado no funcionaron como nosotros pensamos que tenían que funcionar. Que tenían que funcionar, claro. Bien, usted en una de las funciones, hay que decir que dentro de lo que es la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, hay una serie de cometidos que, bueno, no voy a enumerar porque nos tomaría solo la numeración posiblemente casi toda la entrevista, ¿no? Son distintos servicios. Sí, hay una gran cantidad, hay tan gran cantidad de competencias, de servicios que atender, de tal, que uno se queda sorprendido, ¿no? Cuando se lee la documentación sobre este tema. Pero, entre otras, su Dirección General, pues, tiene que decir, ha de asesorar, o está llamada a asesorar, a dispensar ayudas, a apoyos concretos a las demás administraciones públicas, cuando lo solicitan, en terreno de las emergencias, sobre todo de la seguridad y de la autoprotección, más o menos, ¿no? Las demás administraciones suelen ejercer esa petición de asesoramiento o se encuentran remisas. Aquí hay que hablar un poco de la ley, y la ley está organizada a través de la ley del PLATECA. El PLATECA es un plan territorial de emergencias del gobierno de Canarias, de seguridad, protección civil y emergencias del gobierno de Canarias, y ahí se contempla, la verdad, está muy bien desarrollado, o sea, se ha actualizado a primeros de enero de este año, y ahí se contemplan, primero, todos los planes territoriales, y los planes territoriales, como no se esconden, pues, parten desde los municipios, son planes territoriales supramunicipales, planes territoriales insulares y planes territoriales autonómicos, ¿verdad? Pero luego también se contemplan una serie de planes especiales que tienen que ver, pues, con todas esas situaciones que se nos pueden producir, como pueden ser, pues, riesgos volcánicos, riesgos químicos, riesgos meteorológicos, con todo lo que conlleva, como en este caso, riesgos de transporte de mercancía peligrosa, incendios, en el que tenemos en Canarias, desgraciadamente, una amplia experiencia, ¿verdad? Y luego también tenemos otros planes, que son los planes de autoprotección, que a nadie se le esconde, que esos planes de autoprotección, por ley también digo, pues, están obligados a tenerlos toda sociedad que se tercie, o sea, desde el punto de vista de hoteles, hospitales, instalaciones de cualquier tipo, estadios deportivos, pues, todas las personas donde se aglomeren ciudadanos, pues, están obligados a tener su plan de emergencia, cada uno con su director de plan, y cada uno estrechamente relacionado, piramidalmente, hasta lo que es, lógicamente, a medida que va ascendiendo la... Oiga, asesoramiento e inspección, inspección, ¿y ustedes ya disponen de los medios humanos y de infraestructuras suficientes como para realizar esas inspecciones? ¿O eso se queda todavía como conceptos por desarrollar? No, porque volvemos a lo mismo, cada plan tiene sus propios inspectores, y nosotros lo que hacemos es una labor, digamos, tutelar de esa situación, de esas situaciones, ¿verdad? Y lo que sí está claro es que nosotros procuramos, evidentemente, estar encima de que se produzcan, pues, las actualizaciones de los planes, de que se produzcan los simulacros oportunos, potenciamos esas situaciones, y es un trabajo muy laborioso, pero que a través de los servicios, a través de los GIE, que dependen un poco de nosotros, y a través de las propias reuniones que continuamente, pues, tenemos con los distintos responsables municipales, pues, tratamos de que efectivamente los pongan al día. Y además, de verdad, sinceramente, cada uno, normalmente, igual que hace una serie de años, pues, estos temas eran un poco anecdóticos, y si estaban ahí, bueno, en la norma, ¿verdad? Yo tengo que decir que, bueno, afortunadamente, porque el propio ritmo de vida lo lleva, pues, la sociedad se ha dado cuenta de que estos planes se exigen, y entonces lo... ¿Se toman más en serio? Exactamente. ¿Se van tomando en serio? Sin ninguna duda. ¿También tienen ustedes competencias en salvamento marítimo? Tenemos competencias de ejecución. De ejecución. De ejecución. Explique bien en qué consiste eso. Pues, sí. Por ejemplo, poniendo casos concretos. Sí, el tema es muy complejo, porque volvemos siempre a lo mismo. Nosotros tenemos una serie de transferencias, pero muchas veces no tenemos asignados los medios necesarios para tratar... Ahí, ahí, ahí va a parar. Claro. Y ese... Si tenemos oportunidad de hablar... Sí, sí. ...de la policía canaria... Ahora, ahora, ahora hablaremos. Pues, si tenemos oportunidad, lo veremos reflejado perfectamente ahí. Ahora, lo vamos a ver ahora mismo. Antes le voy a plantear, y ahora, ¿cómo interpreta usted este último... De las últimas semanas, este último flujo de pateras, verdaderamente, es decir, más que durante todo el año, ¿no? Se está produciendo ahora. ¿Cómo interpreta usted ese flujo? Pues, yo interpreto que, de verdad, en esta... Bueno, no hace falta ser un técnico para interpretar. Yo creo que un ciudadano medio interpreta de que estamos desbordados. O sea, las pateras están llegando continuamente. Y, bueno, me da la impresión, ya digo, me da la impresión de que los sistemas que se están aplicando, desde luego, en las islas occidentales, son inexistentes, y el SIBE, los SIBE que se están aplicando en las islas de Lanzarote y Fuerte de Natura, pues, son relativamente eficaces, por decirlo de alguna manera, de nuevo, la verdad. ¿Catálogo de riesgos? Sí, los riesgos, no cabe duda que hay distintos riesgos. Los riesgos más preocupantes, porque son imprevisibles, son los riesgos naturales, evidentemente. A partir de este tipo de riesgos naturales, pues, como todo el mundo puede entender, estos tipos de riesgos naturales son los más imprevisibles por desconocidos. Y luego están los otros riesgos, que son riesgos más controlables, que son los producidos por la acción humana, ¿no? Esos que son riesgos de tipo tecnológico, habitualmente, y tal, que esos, pues, son fenómenos que normalmente se pueden controlar más, ¿no? Oiga, cuando yo, bueno, he preparado un poco la entrevista, y estaba sucediendo días atrás ese asalto de los bomberos al edificio del Cabildo, al Palacio del Cabildo Insular de Tengredífer, y entonces me pregunté y me dije, bueno, entonces puede ocurrir que haya edificios públicos, y no cualquiera, sino edificios públicos, como es un cabildo, donde probablemente falten medidas de seguridad para evitar ese tipo de huelos, o ese tipo de actos son inevitables. Eso es un imprevisible, diríamos. Porque a nadie se le ocurre, normalmente, que un bombero, con la condición de bombero y con el concepto que tiene que tener un bombero, se le ocurra hacer, en un país como el nuestro, que tiene todas las vías democráticas para ejercer sus derechos, se le ocurra hacer una acción tan lamentable como esa que realizaron en el Cabildo, secuestrando prácticamente a todas las personas que en ese momento se encontraban en el Cabildo. Homogeneización y coordinación de las policías locales, esa es otra función muy importante de la discusión general suya. Muy importante, muy importante el servicio de... Primero de nada, perdone, don Andrés, ¿qué tal va la calidad de nuestras policías locales? Pues yo creo que cada vez mejor, afortunadamente. Como consecuencia de la necesidad, de la necesidad en seguridad ciudadana que hemos tenido en el archipiélago, en nuestra comunidad, los ayuntamientos se han visto obligados a hacer un esfuerzo tremendo, un esfuerzo muy grande, pues creando prácticamente grupos de intervención. En 10 ayuntamientos de Canarias los tenemos ya. Y eso ha sido, dentro de la propia policía, también como un reto, un reto para actualizarse, un reto para modernizarse, un reto para aumentar las plantillas de policías locales, que en algunos ayuntamientos pues estaba prácticamente en muy malas condiciones, con muy poca gente, incluso sin la actualización necesaria. Y que todo esto ha significado pues que efectivamente las policías locales de nuestra comunidad pues se hayan puesto las pilas, se hayan, ya digo, se hayan modernizado. Y ahora da gusto, después de la preparación que están teniendo en la Academia Canaria de Seguridad, pues digo ya da gusto ver en nuestras calles, en las calles de nuestra comunidad, pues a estos policías jóvenes que están cada vez mejor preparados. Oiga, y si esa policía local, afortunadamente, cada vez está más profesionalizada, está más formada, se le incrementa debidamente el número, se le ponen a su disposición medios, materiales suficientes, y paralelamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ocurren igual, y además se coordinan unos y otros, ¿es necesaria la policía autonómica? ¿O sería necesaria la policía autonómica? Sí, siempre sería necesaria, pero siempre. Primero, porque, les voy a decir por qué es necesaria. Aunque ocurriera esa utopía, aunque ocurriera esa utopía... ¿Pero por qué utopía? Es una utopía porque normalmente una... vamos a ver... ¿De cada uno va por su lado? Nosotros estamos en un lugar del Atlántico, somos una región absolutamente periférica, como sabemos, y no es volver al tópico, sino que es verdad, nosotros históricamente siempre hemos dependido, lógicamente, de las planificaciones que nos hacen para ver las ratios, para ver los catálogos, para considerar los policías o la seguridad que tenemos que tener. El Gobierno de Canarias se plantea la situación de otra forma. Nosotros creemos, sinceramente, que no debemos depender tanto en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hay un tiempo histórico para cada momento, ¿no? En este tiempo histórico que nos ha tocado vivir, resulta que el Gobierno de Canarias quiere apostar por, bueno, como todos sabemos, el turismo es muy importante en Canarias y quiere apostar por una sanidad, una sanidad de cálida y una seguridad, una seguridad notable, una seguridad ostensible, una seguridad de la que nos podamos sentir satisfechos. Entonces nosotros decimos que ahora mismo, para ver la seguridad que tenemos, no tenemos, sino que ver los propios medios de comunicación. No hay un día, no hay un día que nos hagan los medios de comunicación. La preocupación, la principal preocupación de las encuestas que estamos recibiendo es la seguridad. Sí. Por algo es, ¿no? Por algo es. Ocurre que grandes zonas de nuestra comunidad se ven sin la seguridad que nosotros creemos que es mínimamente necesario. Hace tres días el alcalde de los Llanos de Aridane decía que había dos guardias civiles para todo el valle. Hace un poco tiempo también yo me he reunido con los cuatro alcaldes de la Bahía de San Mateo y me decían que veían a las fuerzas de seguridad del Estado en la fiesta y que la respuesta se producía 45 minutos después. Yo creo que esas situaciones, cuando el gobierno de Canarias lo que pretende hacer es dar seguridad, es para meditarlo. Y entonces nosotros decimos, lo que queremos desde el gobierno es no depender tanto de los demás, sino decir, señores, vamos a hacer una cosa complementaria, vamos a permitir que el propio gobierno de Canarias ayude a ese bien social que es la seguridad. Complementaria, no para desplazar a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros no hemos hablado de desplazar a nadie, cuanto más seguridad mejor, pero es que volvemos al origen. Nosotros también decimos que es que resulta que tenemos una serie de competencias ya transferidas y que esa serie de competencias no están siendo atendidas. No hay una serie, no hay controles, no hay inspección sobre una serie de situaciones que nosotros ya tenemos transferidas y que no tenemos la organización suficiente para que esas competencias estén mínimamente vigiladas. A raíz de ahí es la necesidad de crear una mínima cuerpo policial, para empezar, un mínimo cuerpo policial, que complementar. Pero además, yo creo sinceramente que es de sentido común, si lo vamos a ver, si lo vamos a ver. El tema es que el gobierno de Canarias tenga su propia autonomía para crear, ayudar a crear lo que considera que es muy importante, establecer mayor seguridad. Estamos hablando de más seguridad en las Islas Canarias. Desea usted, se nos va el tiempo, se nos va, fíjese, ¿desea usted agregar algo más en relación o bien con la policía autonómica o con algún otro aspecto que considere de relieve? Pues no, yo lo que considero es que aprovechar este momento simplemente para decir que estamos en un reto importante, porque estamos viviendo en un tiempo en Canarias que para todos los que vivimos en Canarias es fundamental, que realmente pensamos que esta situación se va a clarificar poco a poco, en cuanto seamos capaces de transmitir a nuestros ciudadanos estas necesidades de las que yo inicialmente estoy hablando ahora, y nada más aprovechar este momento que me concede esta cadena que es muy vista, para desearle a todos nuestros conciudadanos, a todas las personas que viven en Canarias, que apoyan mejorar cada día lo que es la vida, la convivencia en nuestra comunidad, los mejores deseos para el próximo año 2006. Muy bien, pues muchísimas gracias al director general de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, al señor García de las Casas. Periódicamente probablemente lo convocaremos, le invitaremos a que informe, como hoy ha hecho a la ciudadanía isleña sobre, bueno, sobre todos esos puntos esenciales y vericuetos que tienen que ver con su responsabilidad. Le deseamos mucha suerte en esa gestión, usted ha sido un profesional, tiene detrás una experiencia profesional muy importante, muy conocida y muy reconocida además por la ciudadanía, especialmente dinerfeña, que la conoce más, y le deseamos en beneficio de todos, en beneficio de la seguridad de todos, le deseamos ese éxito, incluso vea que hay un punto de vista egoísta en esa expresión. Y a todos ustedes, pues también, igual que a don José Andrés, desearles una feliz entrada en ese año 2006, que lo tenemos a las puertas, que en el 2006 intenten también ser ustedes felices en la medida de lo posible. Felicidades y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!